Derivada de la división Derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la vez del segundo partido, digo, el segundo al cuadrado Hay una fricada que a mi me gusta hacer que es esta que va a ser la derivada, por ejemplo, de x quinta partido de x cuadrada ¿Vale? ¿Cómo hago eso? 5 x quinta Ajá Por x quinta Menos x quinta ¿Vale? Si operas esto te queda 5 x sexta menos 2 x sexta partido de x cuarta Y de aquí queda 3 x sexta partido de x cuarta que es 3 x cuadrada ¿Vale? Pues todo esto que hemos hecho es una tontería Porque podríamos ver eso Porque podríamos ver eso x quinta entre x cuadrado x cubo Y hacer la derivada de x cubo que entre x cuadrado Uy, ya lo mismo Para que vea que funciona Que no... Para que lo haces más largo Ya no lo haces más largo No hay nada No hay nada No hay nada Lo que es lo mismo Lo heces No hay nada No hay nada No hay nada Lo que es lo mismo ¿Borro? Venga Logaritmo neperiano de x partido seno de x Por ejemplo Sería Derivar logaritmo neperiano 1 partido de x Por el segundo sin derivar Menos Primero sin derivar Logaritmo neperiano de x Por la derivada del seno que es el coseno Partido seno cuadrado de x Y aquí ya no nos vamos a hacer los solitos Lo dejo así Y una compuesta ¿Cómo sería la derivada de eso? La derivada de la primera Que es Derivada del seno coseno Y no olvidarse nunca De la regla de la cadena Por el segundo sin derivar Menos La derivada del primero El primero sin derivar por la derivada del segundo Y aquí La derivada de aquí es menos 3 Es es de opción ¿Vale? Y abajo queda Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Y abajo queda? ¿Vale? ¿Pueda? ¿Vale? ¿Vale? Y abajo queda Gracias.